Seguimos con las sevillanas, vamos a ver las tituladas sevillanas de Triana Seguía en segundo traste, tonalidad la menor, mi y la menor La primera y segunda letra serían 5 en la menor 2 en sol 2 en fa Y luego hacemos aquí mi fa Lo mismo la segunda letra, 5 en la menor 2 en sol 2 en fa Y luego el estribillo sería En la mayor haríamos 5 2 en re menor 1 en la menor 1 en mi Y golpe en la menor El ritmo centro hacemos en mi fa pero la entrada del ritmo base de cada sevillana sería en mi y la menor Es la peculiaridad que tiene esta sevillana Cuando paso por el puente que hará contigo vida mía Cuando paso por el puente que hará contigo vida mía Que hará contigo vida mía Y durante con el puente que hará contigo vida mía Porque si quiso Venezuela Mía Lo primero No me quiero decir Alman el menos Tiada que va a ti Ese Bueno, pues eso sería la sevillana Espero que os sirva Hemos hecho esas tonalidades No, 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 repito en este orden Sol, Fa, Mi Y el ritmo es Mi, Fa La segunda letra igual Sol, Fa Y el ritmo igual, Mi, Fa Y el estribillo, La Mayor Re menor La menor Mi Y terminamos la menor Bueno, pues espero que os sirva Y cualquier duda o consulta